Como quisiera regresar a aquel pasado, que aunque está lejos y me acerca más a ti Como quisiera devolverme por los años, hasta llegar a aquel en que me fui Yo te juro que en aquel año yo te amaba, tanto que todo lo hacía pensando en ti Ese era un año en que tus cartas me alegraban, y en que añoraba estar cerca de ti Pero los sueños y el deseo del triunfo, a veces cambian los sentimientos del hombre Y el egoísmo viene a acercarte de uno, hasta el momento en el que el hombre se corrompe Mis sueños de gloria cambiaron mi vida, mujeres parrando a mi rutina fueron Y buenos elogios hincharon mi alma, y mis sentimientos desaparecieron Y todo el amor que sentía por ti, poquitico a poco fue desvaneciendo Y un día que no tuve, no pensé ya en ti, tus cartas hermosas nunca más leí Me olvidé de todo lo que tú me amabas Desprecie tu amor solo por seguir, tras una ilusión que yo decidí Y tu sufrimiento a poco me importaba Y hoy sigo en mi mundo con nuevas canciones, nuevos escenarios, nuevas emociones Nuevos los amores pero las traiciones, me saben amargas porque pienso en ti Y en Arauca, Isabel Teresa Sánchez y Carlos Caona Y en Arauca, Isabel Teresa Sánchez y Carlos Caona Están cineando, adiós Traté mil veces de encontrar un amor bueno Que reemplazar al que tú me sufriste Pero me encontré fue corriendo tras el viento Pues me forcé por lo que era vanida Y sin querer me fui volviendo un hombre malo Capaz de hacer sufrir a la que más me amaba Y mientras ella pasaba los días llorando Yo sinvergüenza con otras me emborrachaba Ahora vuelvo solo, triste y derrotado Queriendo encontrar lo que yo un día dejé Pero un hombre bueno de ella enamorado La cubrió de amor y ganó su querer Y para más pena los dos se han casado Ya tienen familia y yo que voy a ser A aceptar la verdad que haya desperdido Que nadie se para lo que Dios ha unido Y pagar el precio del error cometido Siempre una atracción y mil recibí Desprecié un amor y despreciado fui Te causé un dolor y hoy me está doliendo Y hoy sigo en mi mundo con nuevas canciones Nuevos escenarios, nuevas emociones Nuevos los amores pero las traiciones Me saben amargan porque pienso en ti Alejandro, Alberto Rosario, papero Me encantaron Gracias por ver el video.